Hoy no se queda, ella sale, hay fiesta por aquí Hoy desata con su madre porque se la va a vivir Salió de blanco, se ve bonita Todos la miran si bailas a chamaquita Oh, no vamos a parar, con la luz a parar Ella lo quiere mover, pregúntale al DJ Oh, no vamos a parar, con la luz a apagar Ella lo quiere mover, avisale al DJ Eh, 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 eh Un flow brutal que te sube, aquí hay de esto, no te apures Baby, tú tienes de más, no hay que parar, pues dale volumen Sigue rodeando la movie, me voy a dueña de ese booty Mami, pónmelo aquí, pues darte un reguero de swing I love how you move it What you wanna do es, tengo un viaje de cuarto con caras azules I know what you want, baby Magic one, baby Oh, no vamos a parar, con la luz a apagar Ella lo quiere mover, pregúntale al DJ Oh, no vamos a parar, con la luz a apagar Ella lo quiere mover, avisale al DJ Eh, 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 eh El duro, el negrito del swing Ay, ay, se viene Anything else, any type of pauta, lo que sea